¡Me voy escuchando, eh! Señorita Vaya, me parece que el minuet es el próximo baile, señor Vázquez Sí, sí Vaya, me parece que el minuet es el próximo baile, señor Vázquez Nos retiramos de un lugar más discreto para hablarlo Sí, sí Detrás de usted Vamos a hablar tranquilamente Vázquez No te voy a engañar Conozco gente que es incluso más fácil Incluso sin el gestito Y ahí dice ¡Uf! Aquí es Bueno, Walter Ahí, Walter Vázquez Adiós Buenas noches Supervisor ¿Supervisor? No Te equivocas Aquí está el clítoris Un crimen inútil Hermosa muerte Ella Te hará sufrir Como lo sabía Ya sabemos quién es Es obvio Es obvio ¿Por qué se ha asustado? ¿Qué les ha dado miedo? Tengo el hacks Un poco así, ¿eh? Madelaine Aveline No sabía que ibas a asistir He venido a buscarte ¿Cómo has podido? ¿De fiesta con tu padre en su lecho de muerte? Yo Ahórratelo Ya es muy tarde Han muerto ¡Papá! ¡No! Vaya Lo siento mucho Pero tenías que saber Que con tus circunstancias No podía dejarte nada Por supuesto Mi casa Sigue abierta para ti No me importa su testamento Solo que ha muerto Su negocio está a mi nombre Pero considera lo tuyo No hay leyes que valgan entre nosotros Es la madre O sea, es la madre Está claro que es la madre O sea, la madrastra Ahí sí que me pilla Descolocado, ¿eh? No te voy a engañar Es que hay que beber No hay leyes que solen Sí que hay No hay leyes Nadie Easy que se llama Tarna años, la ayuda de nuestros amigos americanos significa que ahora llegaremos más lejos que antes. Uno de los nuevos informantes envía noticias de un lealista de Nueva York que podría, con algo de presión, desenmascarar al supervisor. Por favor, ve a Nueva York y encuentra a tu hermano Connor. He obtenido su ayuda para localizar al oficial Davidson del regimiento etíope de Lord Danmore. No, no. ¿Nuestro Connor o qué? ¿Nuestro Connor o qué? Pues sí. Connor, soy Aveline de Grampé, tu hermana de Nueva Orleans. Sí. Aquiles me dijo que vendrías. Busco a un lealista, el oficial Davidson, del regimiento etíope de Lord Danmore. Ese regimiento ha pasado por aquí. Mira la destrucción que ha dejado. Su rastro lleva por aquí. Lo seguiremos con cuidado. Por allí, entre los árboles. Una trampa. Sigue al centinela. Yo me ocupo de estos hombres. Exacto. A ver, te hice todo el rato las fechas, así que era obvio. Aquiles creo que murió en el ochenta o ochenta y pico, puede ser. ¡Suéltame! Única oportunidad de vivir. ¿Dónde está Davidson? ¿Quién? ¡Vamos! ¡Es la hora! ¡En el fuerte! Ha sido fácil. ¿Y vosotros os hacéis llamar lealistas? Es más fácil ser leal en el fuerte que afuera con un cuchillo en el cuello. Corre a tu casa ahora y que no te vuelva a ver. O ya no podrás huir. Sí, señora. ¡Al fuerte! Ahora, como se nota que este DLC lo hicieron con bastante menos recursos. Escalemos. Compara la nieve del 3. Con esta nieve. ¡A tuveys! ¡Gracias! Hasta cierto punto... ...el hielo todavía tiene un pase, ¿sabes? Pero es que la nieve no deja marca. ¡Venga! Ah, mira, aquí vuelve a hacer el intento de la nieve del 3. Aquí ha vuelto. Hacia abajo, por lo que sea. ¡Vamos! 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 Es demasiada poca nieve Exactamente ¿Conor? ¿Puedes cruzar? ¿Qué pregunta es esa? Claro que puedo Qué pena Es que así me adelanto un poco también Busca cómo entrar Yo daré un rodeo para atraer la atención Busca cómo entrar, ¿sabes? Literalmente me han dicho cómo entrar Pero búscalo Nadie No ¡Suscríbete! 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 ¡El rango se te ha subido a la cabeza! ¡Ja! Los lealistas han garantizado mi libertad. Lucharé por ella y la ganaré para mí mismo. Mientras, los esclavos y los pobres son un objetivo en Nueva Orleans. Y tú te haces la heroína en Nueva York. ¿A quién sirves tú? ¿Y realmente crees que eres libre? La caridad debe empezar por uno mismo, señorita Aveline. ¡Suscríbete! 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 Ahí está Ahí está Esperaba no tener que llegar a esto Con la muerte te llega La libertad eterna No te burles Yo elegí mi destino Eso Es la libertad Quizá algún día también la conozcas Yo ¿Quién es el supervisor? La respuesta Ha estado delante de ti Todo el tiempo Es la madre Solo Abre Los ojos Es la madre Es la madre por cojones Es la madre ¿Encontraste lo que buscabas? Oui Y mucho más que no buscaba Connor ¿Siempre estás tan seguro de los métodos y decisiones de la hermandad? Yo Confío en mis manos Por supuesto Que tengas buen viaje Es la llegada lo que me preocupa Entonces vas por el buen camino Y hasta ahora Enc adequ Sams No 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 La Pero No O No 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 O No 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 ¡Ah! Hmm. Hmm. Alec? Ah! ¡Gracias!